Es que es momento de encontrarte y decirte una vez más Que somos viento y somos aire y los sueños que se van Yo solo quiero imaginarte tan solo una vez más Pues todo lo demás se da como los años que han quedado atrás Quiero decirte que la distancia terminó ¿Cómo es posible? Frente a mis ojos sucedió ¿Y ahora? ¿Dónde están las horas? Es que es momento de encontrarte y decirte una vez más Que somos viento y somos aire y los sueños que se van Yo solo quiero imaginarte tan solo una vez más Pues todo lo demás se va como los años que han quedado atrás En este instante que no hay mañana y no hay ayer Quiero abrazarte, quiero decirte lo que sé Y ahora es momento de encontrarte y decirte una vez más Que somos viento y somos aire y los sueños que se van Yo solo quiero imaginarte tan solo una vez más Pues todo lo demás se va como los años que han quedado atrás Es el momento de encontrarte y decirte una vez más Que somos viento y somos viento y somos aire y los sueños que se van Yo solo quiero imaginarte tan solo una vez más Pues todo lo demás se va como los años que han quedado atrás En un instante me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron Y en un instante me quedé tratando de volver a ver todos los años que se fueron